Este es un microinforme de nuestro canal Lo Último Noticias Nicaragua. Síguenos, dale like, comenta, comparte y suscríbete para estar informado de todo lo que pasa en Nicaragua. La Ley del Régimen Penitenciario y Ejecución de la Pena, Ley 473, establece 19 derechos que poseen los privados de libertad una vez que ingresan al sistema penitenciario. Cabe destacar que todos estos 19 derechos en la actualidad están siendo vulnerados a los 170 presos políticos. Tal parece que los funcionarios del sistema penitenciario desconocen la ley o simplemente reciben órdenes superiores para ocasionar el mayor daño posible a cada uno de los privados de libertad. La muerte del general en retiro, Hugo Torres, no debió de ocurrir bajo las condiciones tan oscuras que se realizaron. Todos conocemos que don Hugo, un hombre de la tercera edad y además que padecía enfermedades crónicas, era una persona que se pronunciaba a través de las redes sociales o medios de comunicación de manera específica reclamando su derecho. Ahora, la ley establece un trato diferencial a las personas de la tercera edad y que poseen también enfermedades crónicas o enfermedades terminales. Y en este caso, se le tenía que otorgar a él de entrada un régimen de convivencia familiar, un beneficio que dice que no va a estar en prisión, sino que pasa a su casa. También establece que una vez que ellos entran al sistema penitenciario, se le debe de hacer un chequeo médico para conocer su estado de salud física y mental y así dictaminar cuáles van a ser las medidas pertinentes a adoptar. Nada de esto se cumplió en el caso de don Hugo Torres y ahora lamentamos la muerte tan trágica que se efectuó el día de hoy. Ahora, es importante también destacar que el sistema de injusticia, porque ya no podemos decir que en Nicaragua existe justicia, actúa al revés. O sea, ellos esperan el mayor daño posible para dar una apariencia de legalidad y por eso observamos también el comunicado tan espurio y cínico del Ministerio Público en donde dicen que después le pidieron al juez que anulara o que cambiara el juicio por la enfermedad tan avanzada del general en retiro Hugo Torres. O sea, actúan ya al final cuando ya no se necesitaba eso, sino que desde un inicio, cuando a él lo secuestraron, es que debieron de adoptar y enviarlo a su casa para que no estuviera en las cárceles de Nicaragua. Nos dirigimos a toda la comunidad nacional e internacional para denunciar como encarcelado político el fallecimiento de Hugo Torres, un preso político que se encontraba en la dictadura de Ortega Murillo junto con más de 170 presos políticos también. Exigimos la libertad inmediata de todos y este crimen y este asesinato de Hugo Torres no va a quedar impune. Por todas las víctimas de la represión, por los asesinados, por don Eddie Montes igualmente que murió en las cárceles en el año 2019 y por Hugo Torres, nuestro compromiso sigue firme, de libertad y de justicia. Vamos a seguir luchando y alzando la voz para el retorno a la democracia a Nicaragua. Hugo presente. Presente. Presente justicia. No olvides de suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones, ya que de esta forma tendrás acceso a mucha más información que te será de ayuda. Informar no es un delito, ayúdanos a llegar a los 1000 likes, deja tu comentario, comparte en tus redes sociales y recuerda, aquí eres libre de expresarte. No olvides de suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones,